¿Qué es la protesta de la Guardia Central del Sanatorio del Sol? No va a molestar a ningún paciente ni nada. Así que la comunidad se quede tranquila de que se puede venir a atender al Sol. Los compañeros y compañeras la vamos a atender como se merecen siempre. Más de 60 días de deuda, de protesta, Lucas. ¿Cuál es la situación después de lo que fue este diálogo en su momento que parecía el principio de un acuerdo con el gobernador Beretilnec? Sí. Lo que quedó es que la gerencia juntó todos los documentos que le exigía el gobernador. ¿No? Solamente le falta la firma de uno o dos socios, que serían el doctor Negri, que es el presidente de la sociedad, y la doctora Bunderlin, que sería la vicepresidente de la sociedad. Solamente es para dejar en claro que ellos, como representantes de la empresa, como dueños, socios de la empresa, quedan en conocimiento que la provincia les va a dar un crédito. Bueno, porque el pagaré lo firmó el apoderado. Así que no hay riesgo para ellos, digamos. Mientras tanto, pasan los días y, bueno, el abuelo cada vez se hace más grande, ¿no? Sí. Nosotros estamos recolectando alimento no perecedero. Gracias a la comunidad en general de Bariloche, las organizaciones sociales y distintos gremios se han acercado a donar alimento. Así que en estos 63 días que llevamos de lucha, le hemos entregado alrededor de 4 o 5 bolsones de comida a más de 60 compañeros y compañeras que la están padeciendo mal. Difícil situación, bueno, teniendo en cuenta también que estamos ya atravesando el invierno, ¿no? Claro, claro. Sí, estos compañeros la están pasando muy mal. Todos estamos pasándola mal en general. Están 185 personas, 185 familias que, por culpa de unos socios que no quieren firmar este documento, pueden quedar en la calle. ¿Cómo tienen pensado seguir, Lucas, con este tipo de manifestaciones? Por ahora seguimos con la sentada pacífica, sin molestar a los pacientes que se vengan a atender a la guardia y esperando resoluciones. Seguramente, mientras corran los días, semana que viene se irá a hacer una nueva asamblea y entre todos decidiremos qué medidas nuevas tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!